¿Qué es la calma chicha? La calma chicha y la marejada. Bueno, ¿qué pasó? En la primera reunión entre el gobierno con ATE y UPCN se propuso aplicar la cláusula gatillo, pero con una variante, que es la de incorporar o asociar el índice de inflación siempre y cuando este índice no sea mayor con los ingresos del gobierno provincial. Esto lo explicó Farías, textualmente se los comento, es muy breve, dice, esta propuesta tiene características particulares, en este caso y para la política salarial del 2019, se propone que la cláusula de actualización automática tenga límites por si se produce un desfasaje muy importante entre el incremento inflacionario y el real incremento de los ingresos provinciales. Esto merece una tablita realmente porque los dos datos son oficiales, el IPC y la recaudación. Ahora, ¿cómo se va a aplicar? La recaudación es, el IPC es 2,3, 3,1, depende del nivel de inflación que tenga la canasta mes tras mes. Y la inflación es distinta porque creció un 24, creció un 32, nunca baja la recaudación en la provincia de Santa Fe. Digamos, ¿cómo se va a interpretar esto? A mí me llama la intención los términos que utilizaron, para que no se produzca un desfasaje entre el ingreso y lo que tenga que pagar de aumento, o sea que se le produzca el desfasaje a los trabajadores en el bolsillo. Si lo querés traducir eso y decís, que no se nos produzca el desfasaje al gobierno, que se lo banquen el desfasaje a los laburantes. Claro, sí, es una lectura. Porque depende de cómo lo planteás, de qué lado lo planteás. Si lo mirás del lado de los trabajadores, es muy duro porque si te voy a pagar el aumento que te mereces siempre que tenga plata. Y allí está la planteada la discusión después, yo creo que esto no lo van a aceptar los sindicatos. Si me preguntás a mí, creo que no, no se va a llegar a tablita ni nada, porque me parece que va a haber una postura más en firme de los sindicatos con este tema, decir nada, no, la tablita sí y demás. Tengo la lectura de que yo no alcancé a hablar con ninguno de los representantes de los sindicatos, porque terminó ahora la última, la de docentes y demás, pero me parece que es incluir una discusión en la paritaria para correr de eje que no hay ninguna oferta inicial. O sea, porque el gobierno no ofreció 15% más la cláusula gatillo. La actualización. No, es cláusula gatillo de entrada, mes a mes, lo vamos viendo siempre que tengamos plata, siempre que haya caja, digamos, es el planteo. Entonces me parece que es una buena estrategia del gobierno, digamos, para correr la hocha de la discusión hacia otro lugar, y que me parece que es casi como después algo para entregar. Decir, bueno, vamos con cláusula y sacamos esto. Yo no lo veo, los sindicatos bancando esta situación, porque todos resaltaron, ¿se acuerdan cuando lo charlamos antes aquí con Hoffman, lo charlamos con Bayú Garantes? Todos resaltaron decir, el gobierno cerró bien los números el año pasado pagándonos la actualización, dijo que hizo récord de obra pública, le cerraron las cuentas y demás. Me parece que viene por ahí la discusión. No salieron contentos, ¿eh? No. Bueno, cuarto intermedio. Sí, cuarto intermedio. No, no, no. Ni siquiera cerró. O sea que no le van a trasladar la propuesta a los trabajadores en los sindicatos. Bueno, no lo sé, todavía no lo anunciaron. Si es cuarto intermedio... Yo no lo he escuchado. Claro, si es cuarto intermedio, harán ronda de consultas medio rápido con los delegados, che, está esto, no, sí, pum, no. Y seguirán negociando porque si llevan esta propuesta, la respuesta va a ser sobre esta propuesta.